Galería de Arte UB abre sus puertas al equipo que concursará en la NASA y expondrán sus propias obras para recaudar. Como parte de sus actividades de responsabilidad social empresarial, se, la Universidad Privada Boliviana, UB, abrirá las puertas de su Galería de Arte al equipo científico deportivo boliviano, Robert E. Am Bolivia que representará al país en la competencia de autos lunares en la NASA para que sus integrantes puedan exponer y poner a la venta trabajos artísticos de su propia creación y así recaudar fondos que les permitan cubrir parte de los costos del viaje. La exposición se inaugurará el viernes 7 de febrero, a las 19 horas, y se extenderá hasta el martes 11. La muestra está compuesta por una veintena de obras, entre pinturas y adornos. La galería del Centro Cultural UB está ubicada en la avenida Hernando Siles, esquina calle 5 de la zona de Obrajes. Entre los óleos y acuarelas de la muestra se podrán apreciar paisajes, temas cósmicos y espaciales, naturaleza, figuras abstractas y realistas, además de algunos objetos hechos de madera y metal. Para poder presentar esta muestra, los integrantes del equipo se capacitaron durante dos meses, sobre el manejo del óleo y la acuarela, de forma autodidacta, mediante tutoriales de YouTube y videos. Todas las obras presentadas para la exposición fueron hechas por los alumnos del equipo, y algunos de sus entrenadores, resaltó Natalia Vinokurova, coach nacional y encargada de los grupos que conforman el Robert-Eam Bolivia. El equipo está integrado por 18 jóvenes universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, de la Paz y de la Universidad Privada Domingo Sabio de Tarija, UBTS, además de sus entrenadores. El grupo se viene preparando para representar nuevamente al país, esta vez en la NASA, Estados Unidos, en la competencia de autos lunares, Robert Challenger, que se realizará en abril del presente año. La necesidad financiera que tiene este tipo de proyectos es algo importante, pero más allá está la buena predisposición del equipo para organizar una exposición como esta, como una solución más al tema de financiamiento, añadió Vinokurova. En la Galería de Arte de la UB, además se abrirá un espacio de exhibición, donde el público podrá apreciar y conocer el proyecto Robert del equipo boliviano, a través de fotografías y de consultas directas con sus integrantes. Vinokurova señaló que las personas que contribuyan con la compra de un cuadro o un objeto, tendrá de regalo un llavero de la NASA, como agradecimiento a su apoyo. Los integrantes del equipo Robert de Ambolivia son Natalia Vinokurova, Alina Santander, Jimmy Rivero, Valeria Burgoa, Cristina Santander, Judit Camacho, Diego Alcalá, Guillermo Muñoz, Javier Carrasco y Martín Subieta, de la UNSA, y Víctor Yucra Solano, Giovanni Aldair Méndez, Ricardo Alarcón, Brian Marcelo López, Alexander Sánchez, Laura Cardoso, Cristian Bress, Anabel Santos, Sergio Daniel Carrasco y Carlos Andrés Aguirre de la UB de Tarija. Proyecto. El equipo de la NASA Bolivia nace el año 2015, luego de que la estudiante Alina Santander llega de Alemania tras capacitarse sobre el proyecto Robert de la NASA, y arma el equipo de estudiantes bolivianos.